Si hay muchos bambúes, él es Taraji, él es muy divertido y le gusta comer mucho. Es muy suave y esponjoso, su equipo es de blanco y negro, le encanta revolcarse sobre todo. ¿Y quién es este? ¡Es un panda! El mundo animal es muy asombroso, el mundo animal es muy asombroso, el mundo animal es muy asombroso. ¡Muy sí! Él lo sabe todo y lo ve todo, le gusta merrar desde arriba, comer ramas de los árboles, y pararse en sus piernas largas. Tiene pequeños cuernos, tiene un enorme cuello y manchas marrones en su pelo. ¿Y quién es este? ¡Es una jirafa! El mundo animal es muy asombroso, el mundo animal es muy asombroso, el mundo animal es muy asombroso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se para sobre las patas traseras, tiene una gran cola, su hijo siempre está con él. En una bolsa cálida y cómoda, salta todo, salta todo el tiempo, ama este juego, tiene piel color naranja. ¡Suscríbete! ¿Quién es este? ¡Es un kangaroo! ¡El mundo animal es muy asombroso! ¡El mundo animal es muy asombroso! ¡El mundo animal es muy asombroso! ¡Ay sí!